hola hola huerquillos pues como ven ya hicimos nuestras compras de esta semana y pues como pueden observar esta semana hice muy poquitas compras porque los platillos de esta semana realmente no van a requerir de muchos ingredientes y también cabe mencionar que la semana pasada me quedaron algunos verduras como jitomate cebolla que voy a utilizar esta semana así es que les voy a presentar el menú que vamos a tener esta semana va a ser perdonadas con costilla huevito con chile y frijoles pollo al chipotle con espagueti chicharrón en salsa verde con frijoles salchichas con chipotle y una sopita aguada y estas fueron las compras que hice miren pues bueno en primer lugar tenemos el huevo que fue un kilo de huevo este de aquí fueron 26 pesos el chile rojo compré 5 pesos nada más compré muy poquito tenemos los frijoles que fueron 13 pesos medio kilo ya saben que siempre compro medio kilo el jitomate esta vez compré muy poco porque la semana pasada me quedó fueron tres pesos de jitomate de tomate fueron cinco pesos bueno prácticos por aquí los tenía de chicharrón fueron 20 pesos 20 pesos de chicharrón está súper bien bastantísimo yo creo me va a rendir para dos guisos pero bueno ya veremos y nos dio un total de 82 pesos de eso que les acabo de mencionar de pollo esta semana voy a ocupar una pechuga que fueron 45 pesos de esta lechuga pechuga perdón de las salchichas compré 20 pesos nada más de mis jugos verdes que ya saben que yo cada semana me hago fueron 40 igual miren la verdura que si ustedes quieren saber cómo hago mis jugos verdes les recomiendo ver la receta que tengo en mi canal de cómo hacer jugos verdes y compré tortillas hechas a mano son estas de aquí fueron 14 pesos de abarrotes de las sopas fueron 14 pesos compré dos sopitas miren dos de letras que son de las que les gustan mis hijos también compré espagueti fueron 7 pesos del espagueti de este de aquí y cereal compré esta bolsita de choco crispies que le voy a dar a mis hijos para que desayunen y para desayunar fueron 20 pesos y esta semana como podrán ver no compré fruta porque mis hijos me dijeron que quieren que les haga mejor un pay ya sea de limón o de queso aún no sé cuál de los dos pero aquí están las compritas del pay que fueron de la lechera fueron 15 pesos de la leche evaporada 14 y de la crema que voy a ocupar para la pechuga en chipoclada 12 pesos y nos da un total de 82 pesos de los abarrotes también y el total de la verdura la pollería las salchichas jugos verdes las tortillas y todo lo de abarrotes nos da un total de 283 pesos de los 500 disponibles que tenemos nos sobran 217 para la semana no encontré las verdolagas miren como pueden ver no no anoté las verdolagas porque no había entonces quizás cambie el menú de ese día nos voy a ir a la frutería entre semana para ver si si logro encontrar verdolagas y si no pues voy a cambiar el guiso pero hasta el momento es todo huerquillos contamos con 217 muy buenos para toda la semana y pues a ver qué que se requieren qué más gastos se ocupan buenos días pues hoy vamos a empezar comiendo un rico meloncito que me trajo mi mamá buenas tardes huerquillos pues hoy vamos a comer chicharroncito acompañado de un pico de gallo con aguacate o sea un guacamolito y unas tortillas hechas a mano buenas noches pues hoy vamos a comer un poco de galletas marías y un cafecito que tenía ya de las semanas pasadas por ahí y nada más buenos días hoy vamos a comer cerealito que es choco crispies y una lechita que compré y nada más buenas tardes hoy vamos a comer una rica sopita que ya está por aquí hecha de letritas y estoy haciendo también salchichas con queso en salsa de chipotle y pues así es como nos quedó nuestras salchichas en chipotle y la sopita de letras y nuestras tortillas hechas a mano deliciosas buenas noches huerquillos pues hoy vamos a cenar un pan con café y en la mañana no les mostré pero compré leche y queso para el pay de queso que voy a hacer y aquí se los muestro miren aquí está el de la leche fueron 12 pesos del pan 12 y del queso 15 buenos días huerquillos hoy vamos a desayunar una rebanada de pay de limón y un té de limón también buenas tardes pues ya está nuestra comidita hice de comer un huevito en salsa roja con poquitos frijoles cociditos así nada más y pues ya es la hora de la cena hice unos hot cakes sencillitos con lechera y nada más también buenos días huerquillos hoy vamos a iniciar nuestro día con un té de limón y unos sanguichitos de jamón con frijoles buenas tardes pues hoy estamos haciendo un rico espagueti a la mantequilla con un toquecito de orégano y un pollito al chipotle pues bueno les comento las compras que se hicieron el día de hoy que fue pan bimbo 28 pesos jamón 10 una bolsa de leche de 10 pesos harina para hot cakes 12 y una lechera de bolsita 13 pesos pues bueno así nos quedó nuestra comidita nuestro pollito a la chipotle nuestro espagueti a la mantequilla y unos poquitos de frijolitos que nos quedaron y de cena pues nos comemos el pie de limón que nos quedó del día anterior buenos días hoy iniciamos nuestro día con dos sanguiches de jamón un poco de huevo y un tecito de limón buenas tardes pues hoy de comer hice unos taquitos dorados de flor de calabaza con una sopita de letras el flor de calabaza la compré con una señora que pasa vendiendo guisos y pues eso es lo que vamos a comer antes de darles la conclusión de la semana les comento que compré un topper de flor de calabaza que fueron 15 pesos medio kilo de tortillas que fueron 9 y el total de todas las compras de la semana fueron 136 de los disponibles que teníamos de la semana que eran 217 menos los 136 son 81 pesos y el dinero acumulado son 69 pesos de la semana pasada y 81 de esto nos da un total de 140 pesos